Siento un entorno violento, sí. ¿Por qué? Porque siempre de noche se registran casi como muchos atracos, hay veces balaceras. Muchas, muchas cosas, o sea, que alteran el orden público. Por ejemplo, un niño en el colegio una vez, estábamos saliendo, entonces se citaron para una pelea fuera del colegio, entonces un niño le sacó arma blanca al contrincante, entonces comenzaron a agarrarse y todo eso. Cuando llegó la policía los hubo que detener. Las armas creo que tienen la función protegernos y no maltratarnos. Sinceramente hay policías que se paran, se toman un café, si ven que están atracando a alguien siguen derecho, siguen de largo como si no estuviera pasando nada. Yo creo que las armas no son la única respuesta a protección a las personas como tal, sino también como la conciliación que uno realiza mediante las personas que le tratan de hacer daño a uno. O por ejemplo, resolver las cosas, en un caso sin violencia, resolver las cosas pacíficamente, sin necesidad de coger al otro y venga que yo le voy a pegar el pepazo porque usted se puso a tratarme mal a mí. No, sino pura conciliación. ¿Cómo se percibe en el barrio la inseguridad que se presenta? Atracos, violencia física también, agresión física, violencia lo que llaman intrafamiliar y violencia física hacia las mujeres, es lo que se percibe aquí en este barrio. Uy, bastante. Bastante porque uno anda prevenido, a pesar de que por lo menos a mi hijo se le ha preparado en eso, se le mentaliza en ese proceso. Tienes que tener cuidado cuando no te vengas solo, vente acompañado al colegio, sale en grupo del colegio, llegas puntual, no te quedes por ahí. Entonces es como protegerlo a él en ese sentido. Claro está que tampoco lo procuro mantener aislado, sino los procesos que yo hago, acostumbro a llevármelo para que me acompañe y estar obviamente con una persona adulta que lo esté orientando y mostrándole las diferentes facetas que se ven en un entorno. Yo creo que toca más que hacerlos que vayan a espacios diferentes. Yo creo que se tendría, desde mi visión, no hay nada tan bonito como entregarles a ellos responsabilidades, entregarles liderazgos, obviamente habiendo un acompañamiento, pero demostrarles que ellos sí son útiles y que ellos y ellas son personitas que son innovadoras, que son renovadores y que pueden aportar. Pero regularmente se les tacha como que son jóvenes, no paran bolas, no les interesa, están en su cuento, nada les preocupa. Hay que a ellos, para que ellos les preocupe algo, hay que involucrarlo, porque algo que sí se está viendo mucho es que el ser joven es un delito. Te tachan de vicioso, de marihuanero, de pandillero, de las famosas barras futboleras, que ese proceso ya está cambiando, pero aún así se necesita entrar más. Yo creo que hay que llegar a los barrios, hay que llegar a las células familiares, como siempre lo he dicho, en donde se debe conseguir ese acompañamiento y rescatar todo eso bueno que hay de esos chicos, porque a veces ellos están buscando una identidad. Gracias. 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 Gracias.